ok este es el vídeo número 2 del curso de esenciales de php en el vídeo en el vídeo anterior hicimos una introducción acerca de este lenguaje esta es la página oficial de php leamos brevemente lo que aparece aquí las secciones relevantes además aumentar el tamaño de la fuente ahí está bien al 150 vale dice que php es un lenguaje de scripting esa es digamos otra palabra clave de scripting y ya veremos por qué lleva ese adjetivo es muy popular y es de propósito general que especialmente está adaptado para el desarrollo web para crear aplicaciones web enriquecidas de interacción de usuario es rápido es flexible es pragmático php básicamente es el motor que mueve muchos de los blogs que encontramos en internet seguramente habrán escuchado acerca de wordpress es básicamente un sistema de gestión de contenido un content management system un sistema que permite gestionar documentos y esos documentos son páginas web ofrece una facilidad gigante para que prácticamente cualquier persona pueda escribir un sitio web sin necesidad de conocer todos los pormenores las tecnologías los lenguajes de programación que están involucrados que son necesarios conocer para poner un sitio web en marcha ok está presente en muchísimos sitios alrededor del mundo es un lenguaje como decíamos en el vídeo anterior en una constante evolución y desarrollo la versión más reciente es la 8.2 desde aquí se puede realizar la descarga en el vídeo número 0 mencioné que en este curso no realizaremos instalación de herramientas el recurso de aprendizaje que utilizaremos como base básicamente facilita la ejecución de código php en la nube sin necesidad de configurar herramientas basta con tener instalado un navegador web y una conexión a internet diríamos que son los recursos técnicos los requerimientos de sistema esenciales para poder seguir este curso de php vale que encontramos por aquí hay noticias dice que la versión un 8.1 punto 18 fue lanzada el 13 de abril vale vale bueno esto está en orden en qué orden se encuentra esto del 13 de abril del 16 de marzo este es el 8.2.5 es es más está más está más atrás que esta otra noticia la de 8.2.4 a esta de 16 de marzo me corrijo ahí vale entonces ahí podemos encontrar básicamente un blog de noticias de la evolución de las versiones de php son básicamente la distinción de los elementos clave que se introducen en cada versión lo que llamamos un cambio de versiones entre versiones en la parte superior encontramos lo que es la sección de descarga la de documentación de involucrarse con el proyecto hay una sección de ayuda y aquí está el logo de php si vamos a la sección de descarga desde ahí podemos descargar php en diferentes formatos de archivo tar.gz tar.bz2 tar.xz y ahí aparecen las respectivas versiones la documentación de php es bastante rica es es amplia y por y está en distintos idiomas inglés portugués de brasil está chino simplificado alemán francés ruso japonés incluido también el español y el turco podríamos entrar digamos a la versión en inglés aquí menciona los autores de la documentación está la sección de copyright el manual de php está el prefacio nos indica cómo instalar y configurar php en diferentes plataformas operacionales está la referencia del lenguaje en donde nos dicen cuál es la sintaxis básica los tipos de datos las variables las constantes las expresiones los operadores y también las estructuras de control pensemos ahí en los condicionales y los ciclos también un bloque fundamental para crear software son las funciones las clases y los objetos los nombres de espacio o los namespace las enumeraciones esta documentación es bastante amplia pensemos digamos si entramos aquí a sintaxis básica etiquetas php aquí nos dicen cómo utilizar el lenguaje nosotros durante el curso aprenderemos a utilizar todos estos recursos o la gran mayoría vale en que ring bolsa seguramente es para hacer aportes a la comunidad de desarrollo por ejemplo en github o ayudar en la traducción de documentos o en el desarrollo en la redacción de más base de documentos 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 básicamente está la documentación las listas de correo los grupos de noticias los grupos de usuario eventos y entrenamiento hay diferentes digamos fuentes de aprendizaje para php entonces básicamente esta es la página oficial de php php punto net ok continuaremos en el siguiente vídeo hasta la próxima